Puedes subir a Instagram una historia con un amigo ni ahí, ¿no? Porque al toque empiezan todas las trollitas a seguirlo. Me quede si fuese mi novio. Un chirlo a cada una le tengo que dar. Mal es que solamente son amigos, pero me da bronca, ¿entendés? No puede ser, che, Tucumano, me están siguiendo una banda de gente de Tucumano o de no sé dónde, de tu Instagram. Paren un poco, boluda. Quiero aclarar que no estoy renegando que tengo los ojos rojos. Por el cansancio, me gusta decir lo que pienso, así que, chicas, nada, sigan trolleando tranquilas.